hola amigos bienvenidos a mi canal carman games y estamos aquí con un juego de adventure skate games estamos con detective y bueno pues vamos a dar vamos a hacer el primer capítulo vamos a ver cómo lo pasamos y bueno pues capítulo 1 recuerdos amargos todo comenzó hace un año el coleccionista secuestró a su primera víctima que no fue salvada por la policía después de eso el caso el caso quedó bajo la jurisdicción del departamento de homicidios durante la investigación perdí a mi compañero frank orwell mientras trabajaban mientras trabajábamos juntos nos volvimos como hermanos el coleccionista luego secuestró lo mató y le cortó el ojo me prometí a mí mismo que metería este cabrón en la cárcel a toda costa pero se quedó callado desde hace varios meses no hay una sola mención en los periódicos parece que está preparando algo hace un año esas escenas el teléfono del detective orwell fue rastreado hasta la dirección pero aún no lo hemos encontrado sería mejor si usted echa un vistazo y vamos aquí a comenzar que sea el tutorial y bueno recogemos una hoja de una tapa de lata puede ser útil un valla de sangre y bueno aquí vamos a poner esto rompemos ahí la pared y conseguimos una llave para atrás bueno tenemos la llave de ataquilla número 4 pasamos seguimos un cubo y una fregona hay una cerradura electrónica en la caja fuerte y necesito un código para abrirla vuelvo aquí más tarde y por ahora tomó una fregona parece que había un charco cerca de la puerta y de la visión detectivesca para saltar puntos de interés en el lugar no quiere saber nada no quiere saber nada o sea eso sí, bueno, porque esto es gastar una pista, creo bueno, pues creo que me van a hacer gastarla sí o sí bueno, pues creo que me van a hacer gastarla sí o sí bueno, pues vamos a tener que darle que sí y alrededor, cuidadosamente vamos a conseguir unos tornillos aquí un panel me atrevo que no lo sabemos todavía bueno, pasamos a ver no será buena está esto y nos dicen que utilicemos los tornillos le deslizamos y conseguimos la llave de la taquilla número 7 bueno, pasamos y conseguimos, ahí fue donde encontramos a tu primera víctima de la coleccionista Bueno, pues esta es una dirección donde fue encontrada la primera víctima del coleccionista su nombre es Jeffreemans Dicen que vayamos aquí no queremos ver nada pero me van a hacer ver el anuncio así que voy a poner el paus de toca de ahí me han mandado aquí puede romper la pared con un martillo aquí en la pista dice que los cuervos blancos susurran a las princesitas que diablos es eso aquí conseguimos el estero que hemos visto y bueno pues hay que dentro de algo para deshacerme de esta pieza oxidada aquí vamos a meter el número que hemos visto es la 5247 5247 tenemos la caja fuerte conseguimos la cabeza de un martillo una batería y el palo de un martillo esto lo vamos a fusionar pues intenta investigar este caso tú mismo que tengas un buen juego bueno ya se acaba el tutorial tenemos esta taquilla aquí vamos a utilizar el martillo un agujero y tenemos que hacer un puzzle vamos a ir buscando a ver esta va a ser la primera este es el segundo este creo que va aquí pero ahora lo vamos a mirar porque a lo mejor no es ese el que va ahí no lo se, vamos a dejarlo de momento no, este no no, este no no, este no este es el que va aquí este es el que va, entonces lo mejor es que este no va aquí este no va aquí no, vale va ese este va aquí este va aquí y ahí está aquí Vietnam 1 de noviembre 1965 30 de abril de 1975 bueno, vamos entonces yo creo que ya vamos a abrir aquí es 1965 la contaseña bueno pues entramos ya a esta habitación cerrado parece que aquí se necesita una llave vieja y grande aquí nos piden un código miramos los cuadros nos vienen aquí números aquí hay un 2 aquí hay un 7 este va aquí el 8 el 8 el 8 y aquí nos marca el 5 y en el cuadro aquí de enfrente se aparecen jiletes del apocalipsis bueno pues nos vamos a bueno yo como lo he hecho es miro desde aquí hasta aquí mirando la ropa que lleva y lo que si miramos la ropa esta es como una especie no me acuerdo cual elegí antes a ver, vamos a mirar todos bueno este es el último y ese es como es como este la ropa es como una gracia la muerte de Seneca el último es ese el último es ese este si no recuerdo mal era este si la ropa es como este entonces es 5 entonces es 8 el primer número este que también tiene otra pinta este es 8-7 8-7 8-7 2-5 porque ya al descubrir esos dos y sabemos que el 5 es el último y que el 8 es el primero que el 7 es el segundo pues ya por descarte el 2 es el tercero entonces es 8-7 2-5 no entonces a ver algo hemos hecho mal a ver primero la ropa es el de este parece este el segundo el segundo el segundo In pensamiento 2-5 vamos a ver el tercero vamos a ver un tercero es la nuestra 8-7, es este. Este es el 5 que es el último. Vamos a probar el 7, especialmente en Europa para la Comunidad de Grecia. Vamos a probar con el 7-8, 7-8-2-5. Vamos a probar así. 7-8-2-5. No puede ser. Vamos a mirar otra vez eso porque hay algo aquí que estamos haciendo mal. Vale, el primero es este. El segundo creo que es este porque esta pieza de aquí se parece un poco lo que tiene el caballo. A lo mejor es por el color del caballo. A ver. Es como grisáceo. El caballo. Y aquí el marco está grisáceo. Si miramos este. No, porque asiento sería este. Entonces, pues la ropa es 8-2-7-5. 8-2-7-5. Ahí está. Ahí encontramos un mando de distancia. Aquí tenemos una pila. Se la ponemos. Hay algo black. Light rose. Un poquito de quitar la capa protectora de alguna manera. Bueno, vamos a ir para atrás. Y aquí hay una especie de aguja o de clavo. A ver si la podemos pillar. Vamos a rascar. Vamos a rascar. A ver si la vamos a rascar. Vamos a rascar. Estaba un poquito más para acá. Vamos a rascar. Vamos a rascar aquí. Vamos a rascar aquí. Bueno, aparece ahí una rosa y dejaste los mismos billetes de lotería en el cuerpo de cada uno de tus víctimas. Bueno, pues vamos a mirar aquí. Hay que colocar esto para hacer esto. Tenemos que volver aquí también. Le damos la pista. Que los cuervos blancos susurran a las princesitas. ¿Qué diablos es eso? Vamos a poner para acá. Los cuervos blancos susurran. Hay que hacer el susurro. Hay que buscar a las princesitas. Hay que buscar hasta el que aparece, que es el cata. Seguimos un colmillo. Y una llave. Bueno, aquí nos dice este. Falta el colmillos en la boca. No se cuantos colmillos son, pero nos falta. Bueno, aquí tenemos una llave de puerta. Y vamos a mover esto. Bueno, la forma de hacer esto es mirando estos patrones. Haces esto y tachas así. Así, tachas. Un par de segundos así. Tacharías todo esto. Sería la H. El primero. Tachar esto se queda. Pues creo que es la W. La primera palabra es W. Si haces así. Si haces así. Tachas esto. Se queda ahí. O sea, tachas todo esto. Se queda arriba la I. Haciendo esto. Se queda aquí. Y tachando todo esto. La que se queda es la E. Entonces la primera palabra es W. White. Ya lo he hecho mal así que. Vamos a salir a ver si. White. Que es blanco en inglés. Y la segunda es Raven. Te juro que es Cuervo en inglés. La segunda se hace igual. También con esto. Si te echas esto así. Se queda la R. La que se queda es la R. Si haces la U. Está U. Y... Tachando todo esto. Para que se queda libre es la A. Para que lo entendáis. Si te echas todo esto. Para que se queda libre es la V. Tachando todo esto. La I. Y te echando todo esto la N. Y la que queda libre. Bueno, White. A ver. Me lo han quitado por aquí. Me lo han quitado por salir. Y Raul. Bueno. Pues ahí vamos a conseguir ese otro colmillo. No es una pista. Pero puede ayudar. ¿Qué hemos conseguido? Una bombilla. Bueno. Esa llave. Creo que abre esta puerta. Y ahí conseguimos. Una mija de inodoro. Porque esta es la pintura luminescente aquí. Solo se puede ver en la oscuridad. Pues aparece esto. Siempre voy un paso por delante. Ya veremos. Uy. Es que tiene libre. Encendemos la luz. Y aquí vamos a colocar esta manija que hemos encontrado en el inodoro. La ponemos ahí. El inodoro está atascado. Se atascó. Bueno. Seguimos de palanca. Puede ser útil. Hay una grita en la pared. Bueno. Pues con la palanca. Vamos a golpear esa pared. Bueno. Aquí hay que meter un código. Todavía no. Desconocemos. Empezamos. El cable no llega. Entonces basta bajar el televisor. Pasamos. Se nota que hay que pulsar los números aquí y que van apareciendo. Cuatro. Dos. Seis. 3, 2, 2, 4, 3, 6, 1, 3, 5, 6, 6, 4, 4, 4, 6. Aquí tenemos una pista, que es la pista para hacer esto, en la segunda posición iría esa pieza. Ah, bueno, vamos a seguir con esto, vamos a hacer... Bueno, aquí conseguimos una foto detrás de ese cuadro. A ver, aquí vamos a utilizar esto, el taburete. Parece que aquí se necesita una llave, viaja y grande. Ah, bueno, creo que para hacer eso... Tenemos que venir aquí y ponerle los colmillos, creo, al lobo. El colmillo y otro. Parece que algo se movió en el pasillo. Mire, la imagen se movió, ya se ha movido así el cuadro. Y bueno, pues esto lo que hay que hacer... Porque está oscuro, no puedo ver nada. Bueno, creo que hay que poner la bombilla aquí. A ver si se ve. Bueno, al menos hay una pista en el lateral. Lo que hay que hacer es colocar esto, como están en las cuatro esquinas, hace el mismo dibujo. En las cuatro esquinas, hace el mismo dibujo. Es ponerlo así. Entonces, tenemos que llevar primero las verdes. Las verdes ahí, las verdes para acá. Luego arriba, arriba y abajo en las esquinas, también es verde. Luego arriba también, bueno, vamos a poner primero las verdes, porque así se queda más... Bueno, yo lo veo más fácil así, se pueden poner de las verdes. Las esquinas para mantener libre la parte que necesitas. Bueno, aquí arriba son todas rojas, menos las de las esquinas. Ahí hay un poquito, la verde. Todas rojas. Arriba es roja. Arriba es roja, ahora sería azul. Arriba es roja, ahora sería azul. Ahora va roja en la primera. No sé qué he movido. Es esta que hay que mover. Entonces, roja primera, las siguientes azul. Y luego vendrían las amarillas. Y luego vendrían las amarillas. Y luego vendrían las amarillas. again, los que en la primera. Y luegoifying el orden. Y las amarillas Muy bien, nos falta una azul aquí Ahí está, para abajo Una azul aquí Ahí está hecho, bastante sencillo No puedo romperlo con un puño para obtener A ver, no puedo romperlo con un puño Para obtener la llave tendré que usar algo Bueno, lo que tenemos es el martillo Y bueno, aquí tenemos la pista número 3 Para esa contraseña que nos pedían Tenemos la llave, llave viaje grande Como ponía el pasapuerto Entonces aquí trampa, la puerta se cerró con algún mecanismo Las fotos Maldita sea Hank Siento no haber llegado a tiempo Este bastardo parará un alto precio Te lo prometo Y aquí tenemos la cuarta pista O sea, la cuarta orden de esa contraseña Hacemos un pelacables Hacemos una pistola Bueno, a ver Hay que colocar esto En una posición En una hoja pero A ver, creo que era Esta Esta Eso no hay Eso no hay Ya, a ver No sé No sé Si Así A ver A ver Creo que Esta 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 de aquí La cuarta Sería esta de la esquina La quinta sería La de arriba La sexta sería otra vez Esta de aquí La séptima Al lado Ahí va Queda esta La primera Luego La primera La primera Vaya La primera La primera luego enmarcaríamos esta de aquí luego enmarcaríamos esta de aquí luego enmarcar esta de aquí luego enmarcaríamos 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 esta de aquí yo creo que ya está ahora esta y por último esta ya está la punteza yo lo que hice antes cuando juegue lo grabé y luego después de grabarlo lo miré como lo hice para que no se me olvidara antes de ahí me debo encontrar las pruebas bueno nos falta encontrar pruebas maldita sea Hank siento no haber llegado a tiempo este bastardo pagará un alto precio que por otro momento bueno eso ya lo vimos antes le tenemos una pistola pero nos faltaba esto un pegador bueno esto lo vamos a fusionar la deja acá vemos en el espejo y dice espejo como en las alas de interrogatorio hay algo detrás permito algo para romperlo pues vamos a disparar que lo único que tenemos hay una especie de cámara o algo así hay malita sea me corta bueno vamos a utilizar el para cables este o el cables bueno dejaste otra huella querido bueno a ver que tenemos que hacer a ver las pruebas a ver las pruebas esto no se si será la primera o no pero lo que si sabemos es que la segunda es esta que la tercera es esta y que la cuarta es esta de aquí entonces es lo que vamos a poner y la otra pues a sacarla por iluminatoria entonces aquí es la del televisor que es así aquí era esta que estaba así tumbada aquí era este el que salga ese es lo que si que era el tallo de la flor no? eso bueno ahí conseguimos una pista ese es mi regalo para ti detective debes comentar tu propia colección nada ha terminado todavía bueno aquí empezaremos con el capítulo número 2 vamos a ver nada más que la intro y ya mañana volveremos con el capítulo número 2 quizá ha pasado casi un año desde que murió Hank y aquel bastardo todavía no ha aparecido llamada urgente Andrew 2 de 2486 Galar Avenue la reliquia familiar de la señora Sullivan una estatuilla griega antigua ha sido robada del banco privado de los Leffermann si con el Chester estoy en camino cabrón por un segundo hasta espero que fueras tu otra vez pero fue en vano y quien eres tu? eso es lo que soy si ya hemos resuelto casi todo aquí es un caso fácil aparentemente trabajo un dile trabajo un diletante lo duro mucho no me habrían llamado si fuera tan fácil así es como lo hacemos mirar alrededor y tu me traes un poco de café negro más azúcar bueno pues aquí vamos a terminar el capítulo espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así espero que os de like manden un saludito a todos mis suscriptores no olviden suscribirse al canal si están suscritos compartan, comenten y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia